Vamos a iniciar con lo que ha ocurrido en las últimas horas, los restos mortales de la joven guatemalteca que murió a manos de un guardia fronterizo en Texas, volvieron ayer jueves a nuestro país en medio del profundo dolor de sus seres queridos. ¿Por qué los maltrata oiga? ¿Por qué los maltrata? ¿Por qué le tiró a la muchacha? ¿La mataste? ¿Por qué los maltrata oiga? ¿Por qué los maltrata oiga? ¿Por qué los maltrata oiga? La actriz mexicana Kay del Castillo, a través de su cuenta de Instagram, también solicitó al gobierno estadounidense esclarecer el caso diciendo, ¿y quién habla de esto? Queremos respuestas MR45. Vecinos de la familia Gómez González han llegado a su vivienda para demostrar su apoyo. También más de 500 niños de la Escuela Oficial Rural Mixta de Monrovia caminaron 20 minutos para llegar y solidarizarse. Algunos llevaban granos básicos, café y víveres.